¿Van a jugar con él? Y bueno, uno de los exponentes mayores del deporte de la ciudad de Madrid que es el primer jugador de Perú Samaria ¡No sé! No sé deportivamente, pero tu novio la verdad es que... Muy bien, muy bien, así que te queremos felicitar por eso, nada más que por eso ¡Y salimos de Italia! Sabemos que te gusta... ¿Tiene hermanas tu novia? Bueno, podemos hacer un viaje tranquilamente ¿Qué tenemos Juan para recatar en italiano? Tenemos que inventar un viaje voludo a Italia ¿Eh? Para ir a Brescia, a la de Góndola también ¡Gondolero! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Qué mamá? ¡Nicola Divari, Juan! Yo creo que a Nicola Divari no nos puede ir mal con Nicola Divari ¡Prendí jueza mano... ¡Singará... ¡Nicola Divari! ¡Nicola Divari! ¡Nicola Divari! ¿Ven a trabajar para en italiano o no para en italiano? ¡Nicola Divari, Juan! esto se lo quiero dedicar solamente a las chicas presentes que son las que me bancan a ver, a ver, el grito femenino muy bien chupala se pensó que no soltaron los dos pies de mi mira, mira, a ver las palmas que más recibe ya vengan todos los libros los caminos y los dos a ver los pies de esta noche lo dejo con tu cabeza oscura a veces que veo tu sueño en el sol lo dejo con tu cabeza sonrisa tan definida ese son de ser tan bonito y a tu paraíso sueño y sueño de cada uno allí en tu cuerpo me manda la letra me lo voy a llamar de todo mi cielo no me pasas con tu y vayas con tu ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!